El Hotel Castillo Real se encuentra en el centro de Montería, a solo 5 minutos en coche del centro comercial Alamedas del Sinú. Ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisión portable y baño privado con ducha y aseo. También hay un salón compartido con un ordenador para los huéspedes. El Hotel Castillo Real alberga recepción las 24 horas y a 10 minutos a pie se pueden encontrar restaurantes y bares. Además, el aeropuerto de Los Garzones queda a 15 kilómetros de distancia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com